¡Diablo! ¡Diablo! ¡Ya mete todo! ¡Truco, truco, truco, truco! ¡Mira cómo mete toda esa bola! Un truquito, otro truco. Un truquito, un truquito. Ahí está. ¡Ay, Dios mío! Hay que recoger todo. Ok. Ahí va, ahí va. ¡Ay, Dios mío, señor! Esto es una cosa bien importante. Súper. Ajá. ¿Puedo hablar o se desconcentra? Ok, me callo. Me callo. ¡Ahí está! ¡Lastre! ¡Lastre! ¡Dios mío! ¡Lastre! ¡Ay, vienen! Ahí está. Ahí está. Mira, de verdad que gracias por permitirme hacer este torneo aquí. Esto a mí me encanta. A mí me encanta el billar. Me encanta todo esto. Qué bueno, qué bueno que trajiste esto para acá. Ahí está. ¡Ay, nena! Y todavía tú no has visto al campeón. Deja que tú veas el campeón. Tú vas a traer el campeón de Puerto Rico para acá. ¡Pero claro! Y ese hombre no ha perdido ningún torneo. O sea, en cien, de cien, él no ha perdido ninguno. Está invicto. ¿Qué tú me estás diciendo? Y esto es bien sencillo. El que juegue, si gana, se lleva. ¡Mil pesos se lleva! ¡Mil pesos! ¡Mil pesitos se lleva! ¡Se basta! ¡Yo me atrevo! ¡Apúntame! No, caramba. Tú no puedes participar porque tú eres la encargada de la barra. Pero para eso es que yo lo traigo a él, porque así él le da una pela a todo el mundo y nos estamos regalando mil pesos así a lo loco. ¡Ah! Entiendo tu dinámica. De hecho, yo creo que él tiene que estar por ahí, porque yo creo que él me envió... ¿Viene de acá? ¡Ay, Dios mío! Estoy nerviosa. Espérate. Yo creo que está llegando. ¿Me vio bien? ¿Estoy bien? Sí. Mira, aquí llego. Aquí llego. Ese es el campeón. Ese es el campeón, ¿no? Este... ¿Cómo está campeón? Sí, no me toques las manos. Sus manos se sagradas. No lo puedes tocar. No lo puedes tocar y sus manos están aseguradas por 100 mil dólares. No lo puedes tocar. ¡Ay, Dios mío! Las manos mías también están aseguradas porque yo soy la campeón en tragos de Puerto Rico. ¿Y qué pajo? Me parece fantástico, me parece fantástico. Ok, 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 me calmo. Ok. Cuénteme. ¿Desde cuándo es campeón? No, no puedes hablarle. No le puedes hablar porque necesita concentrarse antes del juego. Así que no le puedes hablar tampoco. Ay, mira. Concéntrase ahí entonces. Déjeme pasar. Campeón. ¡Dios mío! Si, si, si. Si, si, si. 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 Ja, ja, ja. Majo, te veo contento como siempre. Bien contento, bien contento. Conseguí trabajo con el equipo de Brasil en el mundial. Tú sabes que Brasil se eliminó, ¿verdad? Sí, por eso me votaron del trabajo. Mira. ¡Qué chévere un billar! ¿Viste? Tú sabes, a mí, a mí me gusta mucho el billar. Yo soy bien bueno en billar. Ajá. Bien bueno. Pues mira, a ver. ¿Qué pasó? Pues puede ser tu día de suerte. Aquí va a haber un torneo de billar, papito. ¿Un torneo? Y con mil pesos de premio. Aquí hay auspiciador y todo. El auspiciador es el John Marcaperte. John Perte. Está bien. Apúntame, apúntame ahí. ¿Con quién tengo que hablar? Con ella, la productora. Apúnteme ahí. Ah, ah, no. Claro, esto es sencillo. Mire, ¿usted puede derrotar al campeón y ganarse los mil pesos son de usted? Está bien. Ok. Es campeonato va a ser mío, ¿sabes? Ok, perfecto. Cuando yo estaba en la Yupi, yo iba mucho al ocho de blanco. ¿De verdad? Sí, de verdad. Hice el bachillerato en la Yupi y la maestría en doctorado en el ocho de blanco. Ah, mira qué chévere. Pues para apuntarse son 50 dólares porque tiene que comprar una botella de romperte. Ok, bórreme. Pero usted no tiene 50 dólares. Usted no sabe desde cuando yo no veo 50 pesos. Desde que el juez me dijo que con 500 pesos tenía que vivir. Y que con eso tenía que pagar el agua. Y tenía que pagar luz. Y tenía que pagar el teléfono. Y tenía que pagar gasolina. Ya, ya, ya. Namasté, namasté. Namasté. Compórtate, Mauricio. Porque también, al lado de la productora, está el campeón de Puerto Rico. Ah, es el campeón. Hola. Mucho gusto, Mauricio. Estoy concentrado, no me hable. No le puede tocar sus manos porque sus manos están aseguradas, ¿ok? Así. Diablo. Y si no puede, sus manos no puede tocar nada como ese hombre va al baño. No le hable, por favor, que está concentrándose. No le puede hablar. Ok, ok. Mara mía. Toma, bébete esto. Qué clásica, campeón. Campeón. A su salud, campeón. Betty. Por casualidad tienes algo ahí para quitarme esto que tengo en los ojos. Espérate un momento, Sammy. Porque tú no puedes llegar a esta baja maquillado sin decirme, ¿qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estás maquillado? Pero lo que pasa es que yo estaba con una jevita, entonces encontró unos maquillajes en el carro. Entonces yo le dije que eran míos. Y para probarlo, pues me tuve que maquillar, tú sabes, me maquillé. Pero mira, me quedó chuchín. O sea, yo no puedo creer cómo las jevas esas tuyas se creen. Esos cuentos. No, no, no. Solamente se lo creí. Me enseñó a maquillar. Me dio un curso y después me dejó que yo practicara con ella, chacho. Estuve maquillándola toda la tarde. Empecé, tú sabes, maquillándole la cara y terminé por maquillarle el tercero. Oh, no. Oh, my God. Una cosa bien bonita. Tú sabes que mi ex se maquillaba para salir y cuando llegaba a casa tenía el maquillaje todo regreteado. Parecía un payaso. Y lo mucho que yo gozaba con esa tatín. Ah, completamente innecesario. Fuera de lugar. Qué talento. Yo te odio tanto y tanto, mano, que lo único que te deseo es que te metas en un circo y te enamores de la mujer barbuda y tengas dos barbas. Ah. Ya, diablo. No me habías dado cuenta un billar aquí. Ajá. No me vas a decir que tú también eres experto en billar ahora. No, 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 no. No soy experto en billar, pero te voy a decir una cosa. Esto es de las mejores maneras en el mundo para conectar una jeva. De hecho, en el manual del Chillo Puerco que yo escribí, en el capítulo 3 lo dice, una de las mejores maneras para tú llevarte una jeva es con el maestro que le enseña a la pupila a jugar billar. Ajá. De verdad. Ajá. ¿Quieres ver? ¿Quieres que te enseñe? Ajá. Ven acá. Hermano, usted me permite un momentito, me permite el taco. Ve, mira, tú lo primero que haces es que le dices a la jeva, agarre el taco. ¿Verdad? ¿Agajo el taco? Sí, con la mano derecha agarra la parte gorda del taco. Ok. Ajá. Y con la mano izquierda, tú vas a agarrar la parte finita, ¿verdad? Ok. Entonces coge con la mano izquierda y te plantas en la mesa, te vas bajando, te inclinas. ¡Voy a bajar! ¡Me voy a bajar! Exacto. Vas bajando. Si aprendes a hacer eso, aprendes a hacer el cabrito en precipicio. Eso... Usted, tú te enfocas, ¿verdad? Te enfocas y más o menos te vas inclinando hasta que sientas el mingo, ¿eh? Y cuando, cuando sienta el mingo siempre agarra el taco y uno termina escrachándose por banda. Eso no falla, muchacho. Tú sientes el minguito así. ¡Mira, mira el minguito! ¡Mira el minguito! ¡Mira el minguito! ¡Mira el minguito! Con calma, Betty. Tú sabes que mi ex era experta jugando billar. No fallaba una. Sí, yo me acuerdo. Siempre que rompía, al final siempre quería las bolas grandes. Nunca le gustaban las chiquitas. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de llegar! ¡Qué talento! Yo te odio tanto y tanto, mano. Y lo único que te deseo es que te vuelvas mesa de billar. ¿Mesa de billar? Sí. Y encima de ti el que rompa meta las 14 bolas. Y por último, el 8 negro de guapo. ¡Masap! ¿Usted quiere un palito? ¡Mira, nene! Hablando del torneo este, hay un premio y todo de mil pesos, ¿sabes? ¡Ah, de verdad! ¡Es premio con esto! ¡Ah, pues yo me apunto! ¿Qué hay que hacer? ¿Para apuntarse? ¡Ahí está la productora! ¡Ah, con la productora! ¡Hola! Sí, buenas, para participar en esto. Tiene que comprar una botella de romperte. ¡Romperte! ¡Me encanta! De hecho, ese es mi rom favorito. ¿Cuánto vale? 50 dólares. 50 pesitos. No importa. Aquí están los 50 pesos. Estoy apuntado. Mauricio, ¿tú quieres jugar? ¡Sí, dale! ¡Sí! Pues tienes que comprar una botella. Así que como... ¡Que sean malos! Es un hombre... Es Samy, Samy Loft. Es Samy Loft. ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos listas! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Ay, una mesa de billar! ¡Ay, qué emocionante! ¡Una mesa de billar! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, yo quiero jugar! ¡Ay, yo estoy súper buena jugando a Chupi Villar! Vene, ven acá que te voy a contar. Hay un torneo de billar aquí hoy, ¿sabes? Y con premio y todo. ¡Oh! ¡Mil pesos! ¿Cómo? ¡Mil pesos! ¡Ay, yo quiero de esto! Y especialmente si vamos a jugar... Palita y bolita. Palita y bolita. Palita y bolita. ¡Ay, Dios mío! Yo quiero, yo quiero, nena. Yo soy de los mejores. Yo me apunto. ¿Cómo es que yo me apunto en este juego? ¡Ay, Dios mío! Vene, vete. Apúntate que ahí está la productora. Vete. No, Chupi. Es que si tú tienes que ver, yo soy de los mejores en el mundo jugando billar. Esto es... ¡Pusha acá a la derecha! ¡Pusha acá a la izquierda! Y... por el medio... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, craché! ¡Chupi! ¡El mismo medio! ¡Oh, eso! Tiene que comprar... Tiene que comprar la botella de romperte. ¡Ay, pues seguro que sí! Yo quiero jugar. Aquí está el dinero. Me compré la botella. Gracias. Me la tomó ya mismo. ¿Cuál es su nombre? Luis Omarí. Luis Omarí. Luis Omarí. Ahí está Luis Omarí. Te voy a decir una cosa. Compórtate que aquí está el campeón de Puerto Rico. ¡Ay, el campeón de Puerto Rico! ¡Chupi Champion! Mucho gusto. Perdona, pero no tengo tiempo ahora. El campeón no le gusta que lo desconcentren. ¡Ay, qué chupi pendiente! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Mirad! ¡No! ¡No! Yo quiero jugar conmigo. ¿Está en el helado qué le va a pasar si no juega conmigo? Goló, goló y casi adentro. Yo quiero jugar, pero tú sabes, no tengo chavos. Chupi, eso no es nada. Tú ven acá que yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Párate aquí y así puedes ver el juego. Chupi. Mira, permiso, entonces, él es el campeón, campeón. Sí, pero no le puede tocar las manos porque están aseguradas. Ay, de verdad. Oye, qué buena idea esa. Asegurar las manos, yo debería asegurar las mías. Mira, tú sabes, todo lo que mis manos han tocado. Estas manos han tocado oro, han tocado oro, han tocado toro, han tocado... Han tocado, han tocado. De todo han tocado. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hay. Se acaba y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como el huracán ese, el ver y ese. De solo asomar, asusto. Y tengo una moraleja que me enviaron con ese huracán. Me escribieron un montón de veces la misma moraleja. Así que la voy a decir aquí. ¿La quieren escuchar? Dale. Esto era un huracán que venía para Puerto Rico. ¿Verdad? Venía derechito para Puerto Rico. Pero, ¿qué pasó? Los polvos de Sahara lo atacaron. De camino lo fueron atacando, atacando, atacando. Y ese huracán que venía bien grande se fue debilitando, 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 debilitando. Hasta que solo dejó unas lloviznitas en la isla. Ok. Moraleja. Los polvos debilitan. ¿Cómo era, Ame? Lari. Te voy a decir una cosita, ¿no? Por lo que yo de... Necesito tu cooperación, ¿está bien? Porque como puedes ver, aquí va a haber un torneo de... No, ya vi, tremendo billar. Así que escógelo suave, ¿está bien? Oye, y en esto yo soy bueno, ¿sabes? ¿Qué? En esto yo soy buenísimo. En todos los chinchorros hay billar. Yo me paso jugando. Oye, y las doñitas. Las doñitas juegan un billar. Las doñitas juegan un billar. Eso sí, ellas cogen el taco rápido y le ponen muchas tizas, muchas tizas, muchas tizas, muchas tizas, muchas tizas, muchas tizas, muchas tizas. Yo a veces le cojo las tizas, se la esconde y digo, aunque tú no se lo metas a tu tizita. Aquí está. Pues Chupi, aquí hay un torneo de billar y está auspiciado y todo. Y está el campeón de Puerto Rico. Bueno, hasta que juegue conmigo. Hasta que juegue conmigo, papá. Yo lo voy a quitar. Oye, yo estoy invicto. Invicto en todos los chinchorros. Invicto, soy un abusador. ¿Dónde me apunto? ¿Dónde está la coseta? Sí, pero tienes que comprar una botella de romperte. Y es una marca que no me dejan decir, pero es una marca mejor que esa. Mira, ese ron las doñitas se lo toman con sorbeto, así que imagínate. Mira, aquí está mi chavo. Aguántame aquí, Marisol, que tengo esta lesionada. ¿Cuál es su nombre en lo que viene el dinero? El Ari, el verdugo. ¡Lari! ¡Oh, Dios mío! Mira, aquí, Lari. Aquí está mi chavo. ¿Tú sabes qué, hermano? Yo quisiera jugar, pero no tengo chavo, estoy pedado. ¿En serio, Mauricio? Sí. Ave María, ¿tú sabes qué? Voy a solucionar eso inmediatamente. Voy a ver si te consigo un trabajo en el chinchoro donde yo voy, para que trabajes, te paguen y puedas pegarte la botellita. Saludos, campeón. No puedo hablar a la hora. Por favor, usted no le puede hablar al campeón, se tiene que concentrar antes del juego. ¿Qué es esto? Sé que yo tengo una moraleja de un caso así. Esto era un campeón que era haciendo... ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡Adivinen qué traje! ¡Cockey! Y les traje para todos. ¿Con qué para ti? ¡Ah, gracias! ¿Con qué para ti? ¡Ay, gracias! ¿Hay para mí? Sí, hay para ti también. ¡Y para mí, para mí! ¿Hay para ti? ¡Ay, gracias! ¿Hay para estas personas que están aquí? Ya tú llevas unos cuantos. ¡No, no! ¿Hay para ti también? ¡Sí! ¡Oh, ya hay! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Hay para usted! ¡Carlo! ¡Gracias! ¡Y hay para... ¡Sí! ¡Otro, gracias! Sí, porque te vi con cara que quería su... ¡Y hay para... El campeón no come, no come antes de jugar y no se embarra las manos con esas cosas. Sí, además él es vegano. ¿Qué le quiere? ¡Vegano! A que tú no me repites eso cuando te pierdas el cócter. Que el campeón no come antes de jugar y no se embarra las manos con esas cosas que tú traes. ¿Viste cómo lo tengo? Lo tengo dominado, repitió, porque yo se lo dije. ¿Y qué fue lo que tú me diste, eh? Que él es vegano. Por ahí mismo le voy a dar una patada por el vegano. ¡Gracias! O sea, a mí que no me... A mí que no me agiten, que hoy estoy, estoy finito. Carlos, lo que pasa es que hoy hay un torneo de Villal aquí. ¡Sí! A mí me gusta. ¡No, pero...! A mí me gusta jugar Villal y Linda me lleva y Linda pone todas las pesetas para que yo juegue. Y yo juego Villal, yo juego bien, yo quiero jugar. Tiene que comprar una botella de ron verde. Es que yo no bebo, pero yo puedo jugar. Pero tiene que comprar la botella. Pero yo puedo jugar, pero como no bebo, no tiene que comprar la botella. Que cuesta 50 dólares. Mira que... Carlos, pero es que... Tiene que comprar la botella. Pero es que yo... 50 dólares. Romperte. Yo quiero jugar, Carlos. Yo quiero jugar, pero no tengo chavo. ¿Cómo? Que yo quiero jugar, pero no tengo chavo. Mentido, amigo. ¡Ay! ¡Ay! Aquí tienes una servilleta para que te limpies. Luego que te comas el cupcake, disfrúte del juego. ¿Está bien? Ok, yo creo que ya fue suficiente, Corillo. Deme un metrocito por aquí que el torneo... Ok, espérate, nos vamos a darle la bienvenida a esto oficialmente. Bienvenidos al torneo de Villal en esta subaja Megan The City. Mi nombre es Betty Lichos y yo seré la anfitriona por la noche de hoy. Ok, así que todo el mundo venga por aquí, por esta área, acomódense. Muy bien. Ok. ¿Todo bien? Sí. Ok. Pasen por acá. Muchísimas gracias para hoy. Gracias. Ok. ¿Ya? Ok. Excelentemente. Ok. Ahí está. Permiso, espérate. No se le pueden parar al lado al campeón. Permiso. ¿Sí? ¡Oh, Dios mío! Y tu permiso, échate un poco más para allá, por favor. A un taco de distancia, por favor. Ahí está. Dios mío. Dios mío, qué campeón. Vamos, ok. Ok. Esto es bien sencillo. El que pierde, se va para su casa. ¿Estamos claros? Uno puede irse para otro lado si quiere. El que amaste, porque yo no tengo casa. No, Dios mío, es que tú no estás apuntado. Ese no es el punto. Ok, continuamos con este torneo de la Barca Megan de City. Quisiéramos que el campeón de Puerto Rico dé unas palabras antes de comenzar. No tengo tiempo para hablar. El campeón no quiere hablar. Vamos a comenzar esto por sorteo. Primero el turno lo tiene Sammy. Sammy, usted rompe. ¡Eso es lo mío, romper! ¡Vamos, Sammy! ¡Vamos, Sammy! ¡Vamos, Sammy! ¡Vamos, Sammy! Esto es bien sencillo. Miren de la manera en que yo rompo. Mira. Primero cojo la tiza con una pierna y es... Mira, 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 ah, papá. Entonces después es bien sencillo. Uno coge el mingo. ¡Sami! Espérate un momento. Mi amor, ¿cómo tú estás? Buenas noches. Mamita, ¿todo bien? ¡Basta! Perdiste. ¡Ay, lo siento! Lo siento. Bueno, realmente, esto es lo tuyo. Dale a las bolitas. Yo, tú juegas con el taquito, yo juego con el martillo de Thor. Mi amor, buenas noches. Bueno, pues, Sammy, love, está eliminado. El próximo turno es para Larry. ¡Ay, bendito! ¡Hacelo! ¡Bendito, papá! ¡Dale, lesionado! ¡Dale, lesionado! ¡Ya esto se acabó! ¡Miren esto! ¡Con una mano! ¡Miren esto! ¡Con una mano! ¡Muy bien! ¡Mira esto como rompo! ¡Mira esto como rompo! ¡Mira eso como rompo! Perdió pan comido. ¡Oh, señor! ¡Pan comido no! ¡El pan que me voy a comer! ¡Olvídate de eso! ¡Olvídate de eso! ¡Mira! ¡La botella esa que cumplí de romperte! ¡Échamela para acá! ¡Con esa botellita! ¡Un carruchito y... ¡Cuánto mes por ahí! ¡Sigan perdiendo el tiempo ahí! Bueno, próximo turno, Luiso. ¡No, no, 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 no! ¡Con quien sea les voy a ganar! Yo voy a hacer... ¡Bush a cara derecha! ¡Bush a cara a la izquierda! Y por el centro... Voy a ti. ¡No! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ey, qué brutal! ¡No le diste! ¡Ay, yo pensaba que era que había que meternos en el hoyo! ¡Claro, madre! Esto no puede ser, no puede ser. Bueno... ¡No! ¡Mira qué pavisa! ¡Ay! ¡Ay, ya metió uno! ¡Qué vergüenza! ¡Claro, Luiso, qué vergüenza! ¡Qué porquería, Luiso! Él no va a meter más ninguna, eso no es nada. Mira para allá. ¡Ay, bendito, Luiso! ¡Ay, bendito! ¡Ay, bendito, Luiso! ¡Ay, bendito, Luiso! ¡Qué paliza! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡Vete, siéntate aquí, mi hijo! ¡Siéntate aquí! ¡Siéntate aquí, bendito! ¡Es un desastre! ¡Mira para allá, Luiso! ¡Ahora! ¡Tocá el turno con él. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Tres bajazos, tres bajazos! ¡Agua, agua! ¡Ay! ¡Ay, eso fue con vecinos! ¡Ay! ¡Eso fue con vecinos! ¡Ganaste, me ganaste! En verdad, nunca he visto a alguien manejar bolas así. ¡Nunca! Ok, muchas gracias. Gracias. ¡Carlos! ¿Les digas de agua? ¿Se puede saber qué demonios está pasando aquí? ¡Para la voz! ¡Está jugando a jugar! ¡Hay una doñita al lado mío que no conozco! ¡Hay otra muchacha, yo no sé de quiénes son! ¡Para la voz, no me voy a pasar vergüenza! ¡Subo la voz! ¡Frente a quien sea y en donde sea! ¿Qué es todo esto? Hay un torneo de vial. Y yo quería jugar, pero no me dejan jugar porque tengo que comprar una botella de ron. Y como yo no bebo, no puedo comprar la botella de ron y no puedo jugar porque ellos no me dejan. ¿Cómo que no te dejan jugar? ¿Qué es eso? ¿Cómo que no te dejan? Es que tú puedes comprar la botella, no te da, tienes que tomar. ¿Dónde? Mi esposo quiere jugar. Tienes que comprar una botella de romperte, 50 dólares. ¿Cuánto es? 50. ¡Solda, está solda! Sí, 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 bueno pues. De tanto gritar. Gracias. Ya está, listo. Él es campeón. Hola. Nos tenemos tiempo para hablar ahora. ¡Oh! 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 Tan ridículo. Eh... Yo... Quiero comprar otra botella. Voy a jugar también. ¡Oh! 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 Yo quiero jugar, pero todo chavo. ¿Qué? ¿Me importa a mí? Ok, chévere. Le toca el turno a Carlos. Sí, porque ya... ¡Vamos, Carlos, vamos, Carlos! ¡Carlos! 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 Voy a ti. Espérate, espérate. Sí, toma, esto es importante. ¿Para qué es eso? No sé, para darle. Es pizza, Carlos, eso es pizza. ¡Ah! ¿Para qué? ¡Carlos! ¡Carlos, eres pelota! Bien, bien. Vamos, vamos. Carlos, que está calentando. Carlos, es al revés. ¿Al revés, Carlos? Al revés. No, no. Es que está calentando así, Carlos. El palo va así. ¡Carlos! 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 Voy a ti, voy a ti. Vamos, duro. Vamos, duro. No. Búscale, búscale el palo. Es que... Caramba. Yo le... Entonces... Cuenta. No, no, caramba. No, no. Me toca el turno a Linda. Yo creo que yo me elimine. Otro perdedor más. Eliminado. Le toca el turno a Linda. Ok. Muchos perdedores hay aquí. ¿Perdón? ¿Cómo es? ¿Qué dijiste? No tengo un poblar. Me interrumpa, por favor. Estoy con su mano. ¡Ah! No te preocupes. Chequéalo, que lo que tiene es una peluca. Chequéalo. ¡Ah! Ya me lo sospechaba. Déjamelo a mí. Linda. 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 ¡Ah! 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 Eso es para que no te metas conmigo ni con los míos. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh! Aplausos